Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenia Agnes E. Mayer. Desde la Ciudad Capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Zarralde. En Línea Directa siempre hemos destacado la importancia de que nuestros hijos participen en actividades después de la escuela, ya que les da la posibilidad de crecer mentalmente, socializar y mantenerse alejado de los problemas más comunes que atacan nuestra comunidad, como las pandillas o el embarazo en adolescentes. La historia de hoy la protagoniza un grupo de jóvenes liderado por latinos que día a día ponen su granito de arena para mejorar esta sociedad. Hoy en Línea Directa vamos a conocer sobre una organización que se llama After School Dance Fund. Esta organización le da la posibilidad a muchos jóvenes en el condado de Montgomery a hacer lo que más les gusta, bailar. Y además han creado un campeonato entre escuelas que es muy popular. Vamos a saludar al fundador precisamente de esta organización, After School Dance Fund. Él es Ricardo Loaise y también es el director ejecutivo de la organización. Bienvenido. Y también nos acompaña Paula Peró, quien es jefa del Departamento de Lenguas y directora de Titanes Salceros. Gracias por acompañarnos en este programa. Es un programa muy especial. Más adelante vamos precisamente a hablar con los jóvenes. Pero mientras tanto yo quiero que nos cuenten y nos hablen, sobre todo Ricardo, usted que fundó hace tantos años esta organización. ¿Por qué no nos cuenta sobre la importancia de que tantos jóvenes, sobre todo en la comunidad latina, participen en actividades después de la escuela, se mantengan ocupados? ¿Y qué mejor que aprendiendo y bailando a nuestros ritmos latinos? Sí, hola. Gracias, Andrea, por tenernos aquí. Mi nombre es Ricardo Loaiza y la fundación se creó en el 2010 como resultado de crear, de llevar la competencia que llevaba ya 10 años en las escuelas de Montgomery County a un escenario mundial, que es el del Stratmore, el Centro de Bellas Artes del Stratmore en Rockville. ¿Y qué lo motiva, Ricardo, a precisamente poner tanto esfuerzo, tanto tiempo en estos programas? ¿Por qué es tan importante que nuestros jóvenes estén en alguna actividad, después de que termine sobre todo su horario escolar? Bueno, número uno, no todos los jóvenes, más que todo hispanoparlantes, latinos, no todos califican para estar en una actividad después de horas escolares. El baile tradicionalmente ha sido y sigue siendo muy importante en nuestra cultura. Yo me acuerdo que en mi país, todos los cumpleaños, los bautizos, es un evento y una actividad donde podemos compartir con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, siempre mejorar la comunicación con ellos porque hablamos mientras que bailamos. Ahora, Paula, usted pertenece a una escuela secundaria Albert Einstein, donde asiste un altísimo porcentaje de latinos. Yo me imagino que ellos, como muchos de nuestra comunidad, llevan el baile en la sangre, viendo a sus abuelos, viendo a sus papás. A usted personalmente, yo sé que pone mucho esfuerzo, mucho tiempo también en este proyecto. ¿Qué la inspira a seguir impulsándolo y dándole la mano prácticamente a nuestros jóvenes? Definitivamente. Gracias, muy contenta de estar aquí hoy. Para mí es muy importante porque es algo, es una continuación de lo que para mí es importante en las clases. Porque tanto en mis clases como en las actividades extracurriculares y en el trabajo que hacemos después de la escuela, inculco lo que es la dedicación, el trabajo en grupo, la comunicación, poder compartir y realmente tratar de esforzarse durante sus años escolares para tener un futuro mejor y tener una oportunidad después de la escuela, después de graduarse y empezar una familia, ¿no? Pero dentro, una familia en la escuela que los apoya, entre los compañeros, los maestros. Entonces, eso para mí es muy importante. Ahora, Ricardo, quienes lo conocemos de hace muchos años sabemos que es un bailarín profesional de primera, que siempre le ha gustado muchísimo, sobre todo, bailar salsa. Y hace 14 años usted fundó esta organización tan importante que lo inspiró a precisamente llevarlo a un estado, como decía usted anteriormente, mucho más alto, un nivel más alto, darle una seriedad, digámoslo así, a esta organización. ¿Cuál fue su inspiración? Porque dijo, se levantó un día y dijo, hoy voy a comenzar a hacer esto. Bueno, para la gente que me conoce, yo siempre daba clases de salsa en discotecas en Washington. Después de mi trabajo, empecé a dar clases gratuitas para la gente, para que conociera un poco nuestra cultura. En esos tiempos conocí a maestros como Paula Peró y otros maestros de otras escuelas que venían a las discotecas, a bailar salsa, etc. Ya después de que me casé con mi pareja de baile y empecé mi propia familia, pues ya era un poco difícil seguir dando clases en las discotecas. Y se dio la casualidad de apoyar estos grupos de baile que se formaban dentro de las escuelas, ya fuera por razones de eventos internacionales o culturales o por el mes de la hispanidad. Siempre les gustaba poner una coreografía y ahí fue donde yo me incorporé a apoyarlos. Es decir que Paula fue su alumna prácticamente. Paula, y usted que interactúa con tantos jóvenes a diario, ¿por qué no nos explica la diferencia que hay entre quienes participan en estas actividades, en este caso como el baile, y los que definitivamente no lo hacen? ¿Cuál puede ser la diferencia, no solamente en este momento, sino en el futuro? Muchísima diferencia. Por ejemplo, tengo dos estudiantes que yo creo que en lo que es la historia del grupo, que se fundó en el año 1995, es el 95 que está el grupo. Yo solamente estoy con el grupo desde el año 2000, así que los últimos 14 años han sido excelentes. Pero tengo dos estudiantes específicamente en los que pienso que no tenían el nivel académico necesario para poder participar y yo requiero que tengan un 2.5 por lo menos mínimo para poder participar en las actividades. Y fue increíble ver a estos dos estudiantes, David y Manuel, que trabajaron realmente para tener ese nivel académico y ser parte de esta familia, poder participar en todas las actividades que hacemos durante todo el año. No solamente los bailes, pero conferencias, galas, paseos que hacemos durante todo el año. Y es que solamente Ricardo no se conformó con crear esta fundación y poner su empeño, sino también algo muy interesante que hizo con el Kennedy Center, lógicamente una organización enorme y que apoya las artes. Sobre estos videos, unos videos institucionales, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre esa experiencia? En el 2000, en el 99, en el 2000, nosotros teníamos un grupo de baile, los Dizzy Salseros, uno de los primeros grupos, sino el primer grupo de los 90 que se formó para hacer presentaciones de baile. Y mi pareja de baile es mi esposa. Hicimos una historia de cómo surgió la salsa, de dónde vienen los ritmos, desde África. O sea, hicimos una producción muy buena. Ahora, en el 2012, el Kennedy Center se volvió a comunicar con nosotros para ver si yo podía darle a vida una clase de salsa en menos de cinco minutos. Instruccional. Y de esa idea fue que surgieron los videos. Se filmaron los primeros videos en noviembre del 2012. Y cuando lo lanzaron por medio de iTunes, al final de enero del 2013, que serían dos meses y medio, casi tres meses después, había más de tres millones de downloads. Ellos vieron la importancia y la necesidad y estos videos. Creo que lo que llamó más la atención de los videos es que son animados también. Están diseñados para niños de kindergarten hasta adultos para que aprendan en cinco minutos o menos. Sin duda, ustedes son dos latinos que representan muy bien no solamente nuestra cultura, sino que apoyan a nuestros jóvenes precisamente a esta pasión del baile. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar con ustedes en nuestro último segmento porque a todos ustedes en casa les tenemos una sorpresa. No se pueden mover de ahí porque en solo minutos vamos a tener a cuatro jóvenes que no solamente nos van a contar su historia, son miembros de los titanes de la salsa y nos van a deleitar con sus movimientos. Regresamos en instantes. Hoy en línea directa estamos teniendo un programa muy especial porque estamos conociendo de las oportunidades reales que tienen nuestros jóvenes para participar en actividades después de la escuela. Vamos a saludar a cuatro bailarines de salsa, merengue, cha-cha. Bueno, ellos son expertos, ellos participan en actividades después de la escuela y hoy nos van a contar su historia. Saludamos a Brianna Rivera, está William Martínez, Sonia Rodríguez y Manuel Ramírez. Gracias por acompañarnos en línea directa y vamos a comenzar hablando contigo, Brianna. Quiero que me cuentes cómo conociste de esta oportunidad y cuál fue el apoyo de tus padres cuando les dijiste, bueno, yo después de mis clases quiero bailar. Yo me enteré del equipo cuando entré en noveno grado en Albreinstein High School y los vi en una presentación y me encantó porque desde pequeña me encanta bailar y mi mamá también. Entonces cuando yo le dije que yo quise entrar al grupo, ella me apoyó bastante y hasta ahora me apoya y quiere que siga sin distracciones estudiando y bailando. Ahora, ¿tú de dónde eres? ¿Tú naciste acá o de dónde son tus padres? Cuéntanos un poco tu historia. Yo nací aquí en Maryland, pero mi mamá nació en Honduras, se crió en El Salvador y mi papá es puertorriqueño. Y todos bailan en casa. Yo me imagino que tú llegas a casa a enseñarles lo que aprendiste en la clase. Sí, mi mamá, más que todo. Ahora, William, cuéntanos tú qué cosas buenas te ha traído ser parte de este grupo, bailar, participar en las competencias anuales que son tan populares ahora y yo me imagino que ustedes se preparan en casa durante todo el año para poder ganar y llevar un trofeo a casa. ¿Qué cosas positivas ha traído a tu vida? Bueno, definitivamente, el formar parte de este grupo definitivamente ha tenido un impacto en mi vida. Por ejemplo, presentar tanto me ha ayudado a mejorar mis habilidades sociales y ha subido mi autoestima. Y sí, la verdad es que me ha ayudado bastante con eso porque yo antes era muy callado, pero quizás el presentar tanto y el estar enfrente de las personas definitivamente me ha ayudado a subir mi autoestima. Bueno, y es que nada más ni nada menos que estamos con los ganadores del campeonato. ¿Cómo se siente haber ganado ese campeonato, William? Bueno, eso es increíble. Es algo que uno nunca se espera. El solo estar participando en ese evento es tan grande. Ahora, Sonia, ¿tú crees que ustedes cuatro, por ejemplo, y tú en particular, les pueden servir como inspiración a más jóvenes que todavía dudan, que no hacen nada después de la escuela, en participar en actividades y sobre todo está tan linda como es el baile? ¿Crees que lo que ustedes están viviendo y lo que están compartiendo con nosotros puede servir como inspiración? Sí, yo pienso que nosotros podemos servir como inspiración para los estudiantes que no participan porque pueden representar su cultura por baile y también yo pienso que yo puedo servir de inspiración para mis hermanitos chiquitos o mis primas que quieren ser como yo cuando estén grandes. ¿Cómo crees tú que sería tu vida si no bailaras, si no fueras parte de este grupo? Pasar todo el día en la casa sin hacer nada. Y muchos de tus compañeros lo hacen, tal vez. ¿Y cuáles son los problemas más graves en los que pueden estar cuando no tienen actividades como la que ustedes participan? Bueno, las notas no se enfocan mucho en tener notas para participar en actividades extracurriculares. Ahora, Manuel, cuéntanos ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Tú de dónde naciste? ¿De dónde son tus padres? Yo nací en El Salvador. Mi familia, todo es de El Salvador y he venido acá hace tres años. Entonces, pues, empecé cuando estuve en el noveno grado, vi al grupo bailar y me interesó mucho. Entonces, yo dije, bueno, voy a entrar y tratar y ver qué es lo que ellos hacen. Y no solo eso, pero también representar a la cultura latina, ¿verdad? Ahora, Manuel, yo me imagino tu caso es particular porque tú llegaste hace poco relativamente a este país y muchos de nuestros jóvenes es difícil que se adapten el idioma, ser amigos, etc. Pero tú decidiste ingresar a este grupo de baile. Cuéntanos, ¿cuál hubiera sido la diferencia si de pronto hubieras estado quedándote en tu casa y no habiendo pasado estos obstáculos que la mayoría de jóvenes enfrentan cuando inmigran a este país a una edad ya mucho más avanzada como la tuya? Bueno, yo pienso que yo hubiera estado en mi casa haciendo nada, pero igual no me hubiera enfocado, como dijo Sonia, que a veces los estudiantes no se enfocan mucho en sus deberes escolares. Entonces, yo pienso que yo hubiera sido uno de esos estudiantes, no haberme enfocado en los estudios. Pero cuando entré al grupo, eso me ayudó mucho porque ahora me entrego a lo que es la escuela y tengo que tener buenas notas para poder estar en el grupo. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Claro, no solamente bailan, sino también los complementan a que tengan buenas notas y sean buenos estudiantes. Abriana, pero eso requiere, yo me imagino que ustedes practican mucho, tienen entrenamientos. ¿Cuántas horas practican a la semana? ¿Cómo funciona esto para poder llegar a ser los campeones? Bueno, nosotros practicamos tres a cuatro horas cada día, normalmente cinco días de la semana y cuando hay eventos grandes, los sábados también o los siete días de la semana y trabajamos duro. Ahora, William, a ti no te había preguntado de dónde eres. ¿Naciste aquí? ¿De dónde son tus padres? Cuéntanos tu historia. Yo también nací en El Salvador. Mis padres también nacieron en El Salvador. Y yo emigré a los Estados Unidos a los nueve años. También a una edad un poco avanzada y te sientes contento de pertenecer a este grupo. ¿Qué te dicen tus padres cuando te ven bailando y en estas competencias y con trofeos que llegas a casa? Pues yo feliz y ellos igualmente no se imaginaban que yo llegara a bailar porque ellos no, el baile no es algo que ellos practican, pero sí muy orgullosos ellos. Sonia, ¿y tú qué crees que van a hacer después de que terminen la escuela secundaria y se vayan todos al college o a la universidad? ¿Ahí van a dejar de bailar o cuáles son los siguientes pasos? ¿O de pronto van a tomar esto como una profesión? ¿Cómo crees tú que puede ser el futuro de estos jóvenes bailarines? Bueno, podemos participar en el grupo de alumni que es los que ya se graduaron y vienen a ayudarnos y nosotros podemos ayudar a los nuevos estudiantes que han llegado al grupo. Van a servir como tutores entonces. Es decir que el baile no para porque además que se lleva en la sangre, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres? De El Salvador también. También. ¿Y hace cuánto llegaste aquí? ¿Tus padres son de El Salvador? Sí, yo llegué cuando tenía cinco años. Bueno, ahora yo creo que dejemos tanto bla, 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 vámonos a lo que vinimos, vamos a bailar, yo quiero que me enseñen unos pasos porque soy como tronco y antes de que nos muestren esos movimientos de baile, los que son ustedes expertos, los campeones, me voy a despedir, quiero darle las gracias a Brianna, a William, a Sonia y a Manuel por haber venido a nuestro programa hoy, por lucir tan lindos y bueno, vámonos a bailar entonces. Titanes Salseros presenta Titanes Salseros presenta Se soltó Teodoro Es que yo soy así, mi amor Ñoño Andan diciendo por ahí que yo soy malo Pero yo a nadie le pido un peso Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Y además, maravita mía, además, mi nena es chula Oye bien por en la mía, sabes bien mis abrazuras Sabes que soy un hombre bien acostumbrado Y cuando me dan un beso, quiero verme lo ganado Porque yo amado mí, porque yo amado mí Porque yo amado mí, porque yo amado mí Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres Los ricos se hacen más ricos y yo trabajando duro esperando el día que cobre Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres Te juro para mí que todos los días me fajo Y no rinde lo del sobre, desigualdad Es lo que estamos viviendo Digo pana mío que si esto no se resuelve Tendré que salir corriendo Oye, y ese que viene por ahí es El nene de los Silva Y ese es Mano de hierro Y es que que no te creía que no me suerte la cambiaría Los ricos se hacen más ricos y yo trabajando duro esperando el día que cobre Los ricos se hacen más ricos y yo trabajando duro esperando el día que cobre Es muy importante que apoyemos y motivemos a nuestros hijos a que participen en actividades Después de la escuela como deportes, música y una muy divertida es el baile Nuestro tema de hoy en línea directa precisamente estamos conociendo a quien fue el fundador y director De After School Dance Fund y vamos a hablar de esa organización retomando el tema Ricardo, quiero preguntarle, ustedes hacen unas competencias anuales que se han vuelto sumamente populares Incluso más que hasta algunos deportes en el condado de Montgomery Háblenos sobre estas competencias Bueno, la competencia, la razón que el After School Dance Fund se fundó fue que en el 2010 La competencia ya no tenía espacio suficientemente grande para poder que los familiares de los jóvenes que compiten Y sus familiares y amigos y otros estudiantes pudieran ir a la competencia Ahí es donde nace el After School Dance Fund y el After School Dance Fund lleva la competencia al Stratmore Al Centro de Bellas Altas de Stratmore en Norbertasda El primer año que lo hicimos hubieron casi mil personas que llegaron La competencia está compuesta por ocho categorías Nos enfocamos en cuatro bailes, el merengue, la bachata, la salsa y el chacha Que no importa independientemente de donde vienes, de que país latinoamericano o centroamericano o europeo Son los cuatro bailes que se conocen más a nivel mundial y todo el mundo lo baila Cada escuela escoge una pareja que los represente en esa categoría Después está el Jack and Jill que es detrás de las cortinas Seleccionan dos chicos y dos chicas de diferentes escuelas Y escogen un nombre Y en ese momento tienen cinco a diez minutos para conocer a otro chico, otra chica de la otra escuela Nunca han bailado con ellos y tienen que competir De esa manera la competencia se vuelve amistosa porque ganan dos escuelas el primer lugar Después hay otra categoría que es de alumni Estudiantes que ya se han graduado en años anteriores y regresan a competir y a representar su escuela Esos jóvenes también sirven como modelos positivamente para los estudiantes que actualmente están compitiendo Después una de las más importantes es el padre y estudiante Cada escuela escoge un chico o una chica Se identifica que papá o que mamá puede competir Y compite el padre estudiante Esto nos ayuda también a fortalecer la relación entre dos generaciones Que se ha llevado a la pérdida un poco En este país con la tecnología, todo el desarrollo, etc. Y uno que todas las escuelas siempre compiten lo máximo para ganar Es como el trofeo número uno Es lo que le decimos el Best in Show Que es la coreografía por grupo Esa coreografía no puede ser más de tres minutos Y tiene que incluir por lo menos dos géneros de baile De los más complicados Donde es la salsa y el chacha Bueno, sin duda es una competencia sumamente seria y organizada, Paula Pero ¿cómo hacen los jóvenes para asistir a la escuela? Para motivar a los padres a que bailen con ellos Lo que nos contaba Ricardo Y bueno, me imagino que se sienten como a veces muy atareados con tantas cosas Pero definitivamente es un éxito ¿Cómo lo logran? Sí, la verdad que es un trabajo en equipo Y suerte, como he mencionado, a la familia Porque es algo que empezamos a planificar Yo creo que seis meses antes Donde asigno diferentes tareas a los diferentes estudiantes Está el grupo que trabaja en vestimentas Empiezan a buscar música Entre todos escuchar música, ver videos Pero es algo, un proceso de más o menos seis meses Y donde empiezan, ya se corta la música Empezamos a, si hay algo específico que quieren aprender Empezar a buscar quién va a enseñar ese estilo Donde podemos ir a buscar esas clases Que enseñen un estilo específico Si hay algún truco o algo que quieran hacer Obviamente es un deporte Tienen que empezar a hacer Todo lo que tienen, la preparación Para poder lograr lo que son estas rutinas Que hoy en día son bastante complicadas A lo que eran hace 14 años Y hasta peligrosas Entonces el trabajo en equipo Porque debe haber una gran confianza Entre las parejas Para poder lograr los trucos Y poder bailar Entonces lo que es el trabajo en equipo La confianza entre ellos Es muy importante Y reclutar también estudiantes nuevos Que puedan participar Y prepararse durante el verano Para poder estar preparados Precisamente, Paula, quería preguntarle eso Porque yo me imagino que después de haber visto A nuestros jóvenes bailar Y después de la información que ustedes Nos han brindado hoy Muchos, no solamente jóvenes Sino padres de familia Quieren ser partícipes de este gran proyecto ¿Dónde pueden obtener información? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, en este momento No todas las escuelas lo tienen Un programa de baile latino después de escuela Y los colegios que lo tienen Yo creo que todos los grupos son diferentes No todos tienen la misma meta que Titanes Salceros Aunque sí, nos reunimos en Strathmore y competimos Pero no todos los grupos tienen las mismas metas O la misma organización Básicamente averiguar con la escuela Y lo más importante, bueno, es participar En lo que hemos inculcado siempre En alguna actividad después de la escuela Porque sin duda no solamente forma a los jóvenes del mañana Sino como núcleo familiar Ayuda a que todos crezcamos mucho más Quiero agradecerle muchísimo a Paula y a Ricardo Desafortunadamente el tiempo vuela Pero gracias por haber asistido a este programa De Línea Directa Por habernos compartido tantas cosas positivas Tanta información importante para nuestras familias latinas Gracias por haber traído también a los jóvenes A que bailaran hoy con nosotros Aquí en Línea Directa Y ustedes en casa También muchísimas gracias por habernos acompañado En este programa Ya lo saben Pónganse a bailar salsa Averiguen con sus escuelas Cuáles son las actividades que hay Extracurriculares Estuvo con ustedes Andrea Zarralde En Línea Directa Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!